Hola, soy Ben Jones en Ducascopy TV con otro calendario económico. Demos un vistazo más de cerca a los comunicados de prensa más importantes programados para el martes 9 de diciembre. A las 6.45 am saldrá la tasa de desempleo suiza de noviembre. La tasa ajustada estacionalmente se ha mantenido sin cambios desde mayo de 2013. La balanza comercial alemana de octubre saldrá a las 7. El superávit comercial creció en septiembre tras el fuerte aumento de las exportaciones. La producción industrial del Reino Unido de octubre saldrá a las 9.30. La producción industrial creció más de lo esperado en septiembre, revirtiendo una caída de 0,1% el mes anterior. A las 3 p.m. GMT saldrán dos comunicados de prensa sobre la economía de Estados Unidos de octubre, incluyendo el JOLTS nuevos empleos. El número de empleos vio pocos cambios en septiembre y se mantiene cerca de un nivel récord. Los inventarios mayoristas aumentaron un poco más de lo esperado en septiembre, pero las ventas crecieron de nuevo. El PIB estimado en IESER del Reino Unido de noviembre estará disponible al mismo tiempo. El informe anterior abarcó tres meses hasta octubre y mostró un crecimiento constante y fuerte. La confianza del consumidor Westpac de Australia de diciembre sale a las 11.30 de la noche. El índice subió en noviembre, pero todavía muestra pesimismo. El BSI manufacturero japonés del cuarto trimestre sale a las 11.50. El índice fue mucho más fuerte de lo esperado en el tercer trimestre, recuperándose de una caída de 13,9 el trimestre anterior. El índice de confianza del consumidor japonés de noviembre cierra el calendario a las 5 am. El índice registró su tercer descenso mensual consecutivo en octubre, contrario a las expectativas de un modesto crecimiento. Con esto concluye el calendario económico del martes. Volveremos con las noticias más importantes del miércoles. Adiós. Adiós.